Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar del avance número 35 de Hasta que la Plata no se pare. Para este avance veremos que a Luciano le están contando un secreto, pero pues que no nos dejan escuchar a nosotros, así que no sabemos qué será, pero lo que parece ser es que es algo muy importante. También veremos que a Karen le advierten que se aleje de ese tipo porque metió a su papá en líos financieros, pero ella al parecer no quiere hacer caso. También veremos que Simón le cuenta a Isabela que Marino infla comisiones para cobrar de más. Ahora sí le llegó el momento a Marino y este estará escuchando detrás de la puerta muy asustado. También veremos que Jaime se confiesa con el padre. Este le dice que tiene que arrepentirse y pedir perdón por lo que hizo a Méndez y que deje de hacerle daño. También veremos que Méndez le dice a Alejandra que él no puede estar sintiendo lo que siente por ella. Alejandra se queda impactada mirándolo. Pero pues esta reacción de Alejandra no es de sorpresa y posiblemente esta lee la razón y termine en su romance por ahora.